El video más viral de TikTok actualmente son unas fresas con chocolate. Este video ha logrado recaudar 233.8 millones de visualizaciones en la plataforma y 33.1 millones de likes, lo cual está alarmando a usuarios de la plataforma, ya que Bella Parches es quien tiene el récord del video más visto de la historia de TikTok. Pero el video de las fresas tiene la mitad de los likes que tiene el video de Bella y en menor tiempo, por lo que las personas persiguen que predicen. Este video podría superar el video más visto de la plataforma de TikTok en los próximos meses. Superando al M2DeV de Bella Parches. Este video ha logrado recaudar 64 millones de likes y 792.8 millones de vistas. Y Bella Parches durante bastante tiempo se ha mantenido en este puesto. Y esto a pesar de que hay otras personas más seguidas en la plataforma como Charly D'Amelio y Kavi Lame. Charly D'Amelio tenía el puesto de la más seguida con 100 millones, me acuerdo. Actualmente tiene 152 millones de seguidores en la plataforma. Y Kavi Lame, quien también se pronosticó que le iba a pasar el número de seguidores a ella el año pasado. Actualmente cuenta con 161.5 millones de seguidores aquí en TikTok. La misma cuenta que subió Las Fresas también subió otros videos de comida bailando con muchos millones de likes. Como podemos ver en este de frutas tiene 3.6 millones. Pero este de Las Fresas definitivamente rompió todos los récords de videos vistos de comida. Y en general de la plataforma. ¿Te sabías estos datos de los videos más vistos? Déjame saber tu opinión aquí abajo en los comentarios. No olvides seguirme en Instagram, te mando un besito.